Música A nosotros ha sido mucho porque este sector era un sector abandonado, un basural. Sí que igual contenta por poder recuperarlo, por la oportunidad que el fósil nos ha dado, en este caso el ganarlo, el proyecto y el poder concretar en este sector una linda plazoleta la cual vamos a poder disfrutar junto a nuestra familia. Bueno, estamos en la comuna de Tucapel, en el sector de Huépil, específicamente en Villa Arcoiris, acompañando a los vecinos a hacer esta visita al terreno, a este terreno de equipamiento que se va a intervenir con nuestro programa Acción Local. A través de esta alianza entre municipio, grupo motor y también el FOSIS, pretendemos cambiarle la vida a todo este sector. Contento de poder participar con el grupo motor, con nuestros vecinos también y ansioso igual para que pueda terminarse luego y poder ver lo bonita que va a quedar. En este espacio van a poder todos disfrutar de él, porque vamos a tener mesita de ajedrez, van a haber plantas, vamos a tener un área de reciclaje también y eso se hizo en conjunto, en comunidad. Estamos ya a punto de terminar la construcción, las obras de esta plaza, que es más que una plaza de bolsillos, es una tremenda plaza, porque va a significar una mejora en la calidad de vida de todo este sector de Villa Arcoiris y de muchas familias. Cuenta de uno, dos, tres. Estoy feliz porque igual se esperó un poco para poder inaugurar y contenta porque vino mucha gente, los mismos vecinos pudieron apoyar. Fue un año de trabajo, de talleres, del poder aprender cómo trabajar en equipo, en comunión junto a diferentes vecinos. Y agradecer también al FOSI, al municipio, el poder darnos la oportunidad de poder recuperar este sector. Hubo un tiempo muy mal acá, entonces ahora el poder estar reunido con los niños, el poder que venga y disfrutar de este sector es bonito, de ver las plantas, es satisfactorio. En este caso, ustedes pueden ver, tenemos una hermosa plaza, que antiguamente era un espacio oscuro, un espacio donde se albergaban vehículos, de repente delincuentes y sucios, donde los vecinos no se atrevían a pasar la noche por acá. Y que priorizaron de manera colaborativa y gracias también al diseño y el apoyo del municipio y del alcalde Jaime de Lozo, pudieron diseñar esta plaza de bolsillo que hoy día la podemos ver, cómo tiene estos lindos huertos verticales y espacios de esparcimiento para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.